Y ya mismo nos vamos al Centro Cívico porque hace instantes se desarrolló una conferencia de prensa. Sabemos que a principios de semana fue presentado el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia que pondrá acciones en más de 80 localidades. Estamos en vivo con el director del Hospital San Antonio de Pado, Carlos Pepe, que nos está escuchando. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, gracias por esperarnos para conversar un poquito con usted acerca del detalle de avances que vienen haciendo y querían detallar a través de la rueda de prensa que se acaba de realizar. Cuéntenos un poquito acerca de esto, por favor. Bueno, en el día lunes, por intermedio del vicegobernador y del ministro de Salud de la provincia, se creó el primer COE regional de la provincia de Córdoba, que es el de Río Cuarto, que abarca en efecto cuatro departamentos, entre ellos Río Cuarto, y ahora se nos ha agregado dos departamentos más de dos partes, digamos, del departamento de la Ruta 8. Por lo tanto, son casi seis departamentos que estamos trabajando en conjunto con la municipalidad, el secretario de la municipalidad, también está formando parte el grupo de las fuerzas vivas, el ejército, la policía provincial, bomberos, y bueno, hemos hecho un muy buen grupo de trabajo, conociéndonos, obviamente, y tratando de basarnos en tres pasos fundamentales, como son la parte salud, la parte social y la parte seguridad. Por lo tanto, trabajando en esos tres grupos, es que se están elaborando los distintos protocolos, para después ya dejarlos todos claramente especificados, para saber los pasos a seguir, en cada caso en particular. Claro, ¿hay un protocolo sanitario general y hay protocolos particulares de acuerdo a la acción de las diferentes células articuladas? ¿Cómo es esto? O sea, nosotros vamos a elaborar un protocolo acá en Río Cuarto, en la sede del COE Río Cuarto, en la cual vamos a elaborar, en esas tres células que te dije, en salud, en la parte social y en la parte de seguridad, se van a elaborar distintos protocolos de trabajo. Esos protocolos, obviamente, que se van a elevar a Córdoba, al COE central, porque nosotros tenemos una dependencia del COE central y consensuadamente se va a aprobar la forma en que se va a trabajar en Río Cuarto y la zona. Yo cuando hablo de Río Cuarto, hablo de los departamentos que abarcan Río Cuarto, ¿no es cierto? Para después ya emitir un protocolo que se pueda distribuir por las 80 localidades que vos mencionaste, que van a depender de acá de nosotros. Doctor, Río Cuarto es una ciudad con prioridad epidemiológica, ¿no? Junto con Córdoba, Altagracia, se conocía. Esto incluso hacía pensar en un análisis de la prórroga de la cuarentena. ¿Está contemplada esta posibilidad en la reunión que mantuvieron recién, por ejemplo? Eso no lo... En realidad, la cuarentena está emitida por el gobierno nacional, es un decreto nacional que nosotros, obviamente, hemos adherido, hemos acatado, y eso, bueno, dependerá de cómo evolucione el pico y la meseta de la infección, de la pandemia, y de acuerdo a eso se tomará una decisión en conjunto. No somos nosotros quienes vamos a decidir si se continúa o no con este tipo de cuarentena. Claro, pero sí, seguramente se aplicarán los protocolos diseñados correspondientemente, si es el caso de extenderla, uno imagina. Quería preguntarle puntualmente por lo que es noticia hoy, seguramente ya habrá respondido al respecto, y es la aglomeración en la gente que está en los distintos bancos de la ciudad de Río Cuarto, gente que por ahí viene de la zona. ¿Cómo se está llevando a cabo el protocolo sanitario dispuesto, por el COE en este caso, con la gente que es grupo de riesgo, mayor de edad, y que está haciendo la cola, muchas veces sin respetar la distancia propuesta por la OMS? Bueno, esto en realidad es un tema que lo está llevando a cabo la municipalidad de Río Cuarto, como una medida que viene bajada del gobierno nacional, de abrir los bancos por el tema de los pagos, y de la gente que no está bancarizada, se ha dado una especificación bien clara de cómo debe cobrar la gente que no tiene posibilidades de hacerlo de otra forma, yo creo que es una necesidad de urgencia, obviamente que hay gente que no puede cobrar porque no tiene tarjeta y no tiene otro medio de cobrar sus haberes, así que es necesario realmente darle una solución y una respuesta a esa gente, y se han tomado las medidas sanitarias de separación y de división, y se han cerrado las calles en las zonas bancarias para que no haya circulación de ningún tipo. Obviamente que depende mucho de todos nosotros que colaboremos y que tratemos de cumplir con estas leyes, porque hay gente que no las cumple o hay gente que asiste a los bancos sin estar, digamos, dentro del grupo que debe asistir, y eso es algo que es muy difícil de controlar. Hay cosas que lamentablemente nosotros, por más órdenes y leyes que pongamos, no vamos a poder concientizar a todo el mundo. Yo creo que la mayor parte de la gente ha tomado conciencia de que este es un tema muy delicado, muy serio, y que si seguimos cuidándonos y si seguimos cumpliendo las normas que nos bajan, yo creo que en una de esas podemos aliviar un poco la curva de infección. De impacto. Doctor, para finalizar, ¿cuáles son los casos oficialmente de contagiados en Río Cuarto, más allá de los trascendidos, los casos oficiales? Y además, me gustaría que haga una referencia al reacondicionamiento del hospital para recibir a infectados por COVID-19. En Río Cuarto en este momento hay 10 casos confirmados en la ciudad de Río Cuarto. Con respecto a la reacomodación del hospital, se ha logrado, como dijo el ministro, también lo anunció, se ha logrado reacondicionar 72 camas nuevas para el tratamiento de la enfermedad COVID-19. O sea, son 30 camas críticas, 35 camas de aislamiento y 5 camas de terapia. Además de los otros pisos que obviamente hoy en día se están atendiendo a otras patologías que obviamente siguen asistiendo al hospital, porque el hospital sigue atendiendo el paciente que tiene una cirugía, el paciente que tiene alguna urgencia, ¿no? Eso se sigue atendiendo debido a que somos un hospital único en la región y somos un hospital polivalente, ya sea el accidentado común, que obviamente ha disminuido un poco por el tema del aislamiento, ha disminuido un poco ese tipo de patología, pero sigue llegando. Así que tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Claro. Y en Río Cuarto, ¿quiénes son los que realizan los testeos? Y si está ya confirmado la colaboración, ¿no? Que fue oficial del área material para realizar vuelos, para agilizar el análisis de los testeos en Córdoba. Bueno, eso se está haciendo, hay un protocolo de acción que, bueno, es un tema que está dentro de la logística nuestra, de cómo se toman las muestras y cómo se aísla, cómo se envían por el ejército y sí, está todo contemplado dentro del protocolo. Muy bien. Doctor Carlos Pepe, muchas gracias por el contacto con Punta de la M. Lo dejamos continuar con sus actividades. Ok, muchas gracias y como final, decirle a la gente que, por favor, continúe con Aislada, que es muy importante, que hemos logrado mucho con esto y que es fundamental que la gente tome conciencia y que no salga de la casa. Muy bien. Buenos días. Buenos días. El doctor Carlos Pepe, el director del Hospital San Antonio de Pado, del Hospital de Río Cuarto. El doctor Carlos Pepe, el director del Hospital San Antonio de Pado,